Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de lo último de Pininfarina que no es ni más ni menos que un tractor para viñedos y bueno, como sabemos este diseñador automotriz italiano se asoció esta vez con el famoso fabricante de maquinarias de construcción y agrícola New Holland para crear un vehículo adaptado para actuar en los lugares más estrechos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Pininfarina no para en los tiempos recientes y es que más allá de estar preparado con el lanzamiento de su primer hypercar totalmente eléctrico propio el modelo Batista, su rama diseño más tradicional está implicada en una gran variedad de proyectos más allá de los coches más prestacionales que incluye también una pick-up para la marca Hercules Electric Vehicle, una gama de camiones totalmente eléctricos junto a Gousin y aparte de una nueva plataforma para vehículos totalmente eléctricos, un simulador sin embargo, lo último de la firma diseñadora automotriz italiana es un vehículo bastante diferente uno del que jamás se habría imaginado el sello de Pininfarina su nombre provisional es Straddle Tractor Concept y es un tractor para viñedo fruto de la colaboración con Pininfarina con el famoso fabricante especialista en maquinarias de construcciones agrícolas New Holland una colaboración que dio como resultado en este tractor una mezcla de diseño moderno aplicado por Pininfarina que le da un inesperado aspecto más premium a un vehículo como este y de la tecnología eléctrica y limpia de New Holland se asegura que su diseño está inspirado en una copa de champán aunque su carrocería con toques bastante modernos y sobre todo sus ruedas parecen alojar cada uno de sus motores cada uno de sus motores en el interior aquellas llantas bastante especiales que podría pasar por una máquina lunar no obstante, más allá de lo estético de este diseño bastante estrecho busca precisamente ser útil incluso los viñedos con huecos más estrechos de manos de metros y medio de distancia entre viñas como los habituales de champán o borgoña bueno, aquella sensación futurista se traslada a una sección interior que posee un moderno asiento, un volante casi flotante y la utilización de madera en diferentes superficies de la sección interior bueno, por el momento este modelo es solo un concept presentado en la exposición Istievi 2021 centrada en cultivo de vino, aceite y frutas aunque sin duda será una buena demostración de lo que tanto las compañías tanto las entidades New Holland como Pininfarina podrían ofrecer en un futuro no bastante lejano para modernizar este sector y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao